Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico del tiempo para este martes 7 de mayo. Comenzamos por el norte grande para contarles que los habitantes de Arica e Iquique tendrán un día entre nubes y sol, mientras que los de Antofagasta tendrán cielo nublado y con 19 grados de máxima. En Copiapós espera una jornada despejada y con vientos en la mañana entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Para La Serena comenzarán con cielo cubierto, pero variará luego a nubes dispersas. Vámonos al centro para Valparaíso. El pronóstico indica nubosidad parcial y el termómetro llegará hasta los 17 grados. En los Andes y Rancagua tendrán un martes completamente despejado, al igual que en Curicó y Talca, pero luego de una mañana cubierta y con niebla. Aquí las máximas serán de 18 grados. Nos trasladamos al sur. Para Concepción se proyecta cielo limpio y para Temuco una jornada nublada, pero con algunos claros de sol. Valdivia y Puerto Montt comenzarán el día con nubosidad, pero variarán a cielo parcial hacia la tarde, cuando las máximas se eleven hasta los 15 grados. Nublado estará el martes en Coyhaique y Punta Arenas, donde además se presentarán vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Nos trasladamos al territorio insular. En Rapanui se registrará una máxima de 25 grados. En un día con nubes dispersas y chubascos aislados durante la mañana. En Juan Fernández el sol también alumbrará entre las nubes. Y en el territorio antártico las extremas serán de 1 y 3 grados. En un día cubierto y con chubascos de agua y nieve. Además se esperan vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Y aquí en la región metropolitana les cuento que en Santiago la jornada comenzará nublada, que variará luego a cielo limpio durante la tarde. Aquí la temperatura máxima será de 24 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Gracias por informarse con nosotros. Nosotros nos volvemos a ver mañana para un nuevo detalle.